de Buenos Aires. Bueno, quiero aprovechar la ocasión, la oportunidad que me dan para saludar a todos los voluntarios en su día. Realmente la función que ustedes cumplen, el papel que desempeñan para nosotros es fundamental y particularmente el trabajo que hace Cascos Blancos en esta dirección. Es el trabajo voluntario uno de los aspectos más importantes que puede desempeñar nuestra juventud y los queremos volver a felicitar y decirles que cuenten con todo nuestro apoyo. Y eso mismo es lo que están desarrollando en Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay y todo lo que se preparan a realizar nuestros hermanos bolivianos. 5 de diciembre, día muy especial, el voluntariado de los Cascos Blancos. Quiero abrazarlos con todo mi amor a estas personas que desde su generosidad contribuyen a ayudarnos a construir un país digno, a darle ejemplo para tantos jóvenes que quieren seguir ese camino. Ante cada uno de aquellos dramas es imposible relatar el dolor profundo de las víctimas y el impacto que tienen rescatistas, socorristas, en asistentes, bomberos, enfermeros, entre los fumigadores, los médicos y los técnicos, en logísticos, psicólogos. En cambio, sí es posible contar el desinterés de los voluntarios, la forma en que se capacitan, la manera en que dejan muchas veces con costo importante, a veces por muchos días, sus casas, sus trabajos, sus oficinas y sus estudios, sus novios, sus novias, sus hijos, sus pequeñas o sus muchas comodidades. El esfuerzo y la decisión, la satisfacción de hacer lo que hay que hacer en el momento justo y en el lugar donde hay una necesidad, eso sí se puede contar y medir y mostrar. Y acá estamos, en este encuentro, que no es otra cosa que un abrazo solidario entre todos aquellos que sentimos y pensamos que participar es bueno para todos. Gracias especialmente a ustedes voluntarios en nombre de todos nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.